Bueno, mis respetos. ¿Qué tal estáis? Maestra, ¿qué tal estáis? Hay que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a probar caballos. ¿A probar caballos? Claro, a ver si torea alguno. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si sirven tus caballos o no. Eso es lo que vamos a ver. Y como los tenemos ya casi rematados de doma, pues vamos a ver qué hacen con un bicho ahí en la plaza, ¿no? Tienen belleza en morfología de caballos toreros. ¿A ti te gusta, no? Sí, a mí me encanta. ¿Un poco grandes o no? Para torear están al límite, va un punto de vista. Ah, sí, al límite. Ya no hace falta que crezca más. Bueno, pues lo dejamos ahí. Pero no te tienen que bajar más. Lo dejamos ahí. Bueno, cuéntalo tú, ¿qué es lo que vienes a hacer? Bueno, pues yo voy a presentar cada semana un guiri. Tú le has dado la alternativa a Lea en la tele, el show de Bertín en Canal Sur, en nuestra casa. Como Lea tiene un carisma y una personalidad muy divertida y encima tiene un acento graciosísimo, pues se nos ocurrió, dice, oye, vamos a ver qué podría hacer en el programa porque tiene mucha arte. Bueno, aunque de verdad que en esta mesa, perdona, pero la que parece menos guiri soy yo, ¿eh? Bueno, pero ahora te toca a ti ser el alumno. Ahora te va a enterar. Ahora te va a enterar. Dejé en el profesor. ¿No te parece? Me parece muy bien. Le vamos a meter un embarque a Bertín que no se lo espera. Ya verás tú la que le vamos a dar. Bueno, Bertín ya está preparado ahí para ver sus caballos. Pero la maestra, oye, es Lea, Lea. Es la primera vez que los caballos de Bertín se van a poner delante de... Creo que es la única vez que han visto un bovino. Sí. Entonces vamos a ponerlo con el toro manso que se llama caramelo. Caramelo. Yo cierro, yo cierro, yo cierro, yo cierro. ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¡Ostras, cógelo, 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 cógelo! ¡Ya está sorpresa, eh! ¡Menuda sorpresa! Este ha salido sin esperarlo. De buena primera al tío parecido. Imagínate que se arranca. ¡Tú mula! ¡Vente para acá, vente para acá! Es que ha dicho que soy un toro. Tú ves cómo no se le puede perder respeto nunca a un toro. Ni la cara. Ni la cara. Nunca. Aunque sea manso. Vea de ese manso en un segundo. ¿A que sí, caramelo? Cuidado, cuidado, no te digo yo. ¡No lo dices! Ya está pendiente de mí. ¿Tú ves cómo no se le puede? No, que aquí no te puedes meter, no te metas para acá. Espérate, espérate. Te digo yo, no te digo yo. Venga, ya está, ya está. Ya estoy aquí. ¡No lo dices! Está un poco más mosqueado el albino. El albino está, bueno, lo tiene justo frente por frente. Sí, sí, lo dices. Uy, 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 fíjate. ¡Eh, cuidado! ¡Ostras! Nada, nada. No pasa nada. Pero bien, bien el caballo, ¿no? ¿Eh? Mira lo flexible que es. Mira. Son los primeros pasos, ¿no? Sí, claro. Vamos, no es que sea los primeros pasos, que yo es la primera vez que veo un toro. Mira, mira, me gusta más la yegua que el caballo. El caballo lo veo más mosqueado. Sí, está más mosqueado. Pero se ha atrevido, ¿eh? Quita grupa, quita más grupa. No pasa nada, es normal, ¿eh? Yo haría lo mismo. Totalmente. Es normal, no te has rodido. Yo haría igual. ¿Has visto la mirada de la yegua? Sí, sí. Esa sí es cociente de lo que hay ahí. Sí, esta es cociente. Mira, mira, mira cómo miras ahora las orejas. Mira, mira, mira las orejas. Tú quites las orejas. Martín, este es otra cosa, ¿no? Ese está más mosqueado que un pavo en Navidad. Bien, mira. Mira, mira el albino. Mira, mira, mira. Quiere ir a... Se está arrancando, ¿eh? Que yo como caballo me gusta más la yegua. Pero al toro este quizás tiene más flexibilidad. ¿Sí? Es más juguetón. ¿Este? Va a ser más artista. Pero vamos a quitar el toro, no va a ser que pase una tragedia en día. Vente, caramelo, vente. Quítate de ahí, quítate de ahí. Vente, vente. Vámonos, vámonos. Bueno, hemos cambiado a caramelo y ahora el carretón. Sí, pero cierra la puerta, guapa. Voy. Vamos para allá, tú. Vámonos a la sombra, tú, que hace un calor horroroso aquí, tú. Sí. Y ahora para verlo con el carretón, mejor estar tranquilito aquí. Vale. ¿Cómo va? Ahí está. Ahí está. Como lo he hecho antes que te he enseñado con el caballo mío y con el manso, primero por la izquierda, el paso, porque los caballos suelen ser más fácil del lado izquierdo. ¿Sabes por qué? A ver. Porque en la barriga de la madre están oriental a la izquierda, están así, volcados por el lado izquierdo todos los caballos. ¿Así? Qué interesante. Y por eso los caballos suelen estar más fácil por el lado izquierdo. Qué bueno. Tú ves, si es que no hay nada como saber. Lea, ¿la vas a montar tú a la yegua? Sí, me encantaría. ¿Me dejas? ¿Pero cómo que te dejo? Si he venido para eso, coño, súbete ya. Pero habrá que cambiarte los estribos, ¿no? No, no. Qué bien. Ha ido poco a poco, pon, pon, hasta ahí. Está metido, ¿eh? La yegua me ha gustado, Bertín, es buena, ¿eh? Sí. Ahora, ahora te toca probar uno mío. No, bueno, pero necesito ponerme una montura para dos metros. Una montura para dos metros. Para dos metros. Ya va a caber media pierna. Vale, pues entonces tú vas a Torea ahora. Ahí está. Sí, sí. Torero. Sí. Actitud Torera. Ahí está. Venga, pues. Venga. ¿Quién tiene la montura? Vamos al lío. Venga, que vamos a poner de rejoneado a Bertín. Lea le va a enseñar caballo a Bertín. Vamos a ver si le gusta. Lea, ¿por qué ha elegido este para Bertín? Porque está muy domado, muy fácil. Y no es uno de los míos de rejoneo, porque los míos ya toreando no los presto. Aunque te quiero mucho y te valoro mucho, pero los míos no. Sin embargo, este como no lo tengo toreando en público, sin embargo, lo tengo para divertirme, para el campo, para la vaca, para hacer de todo con él, pues a Bertín le va a gustar mucho. Esta montura es tuya, ¿no, Bertín? Sí. Claro, se nota por los estribos. Fíjate tú, si yo quisiera, mira, mira. Pero yo no conocía las monturas de estas australianas y son comodísimas. Comodísimas, australianas. Esto, macho, comparado con los míos, hubiesen esto, es... Los míos son como jirafas. ¿Vamos para allá? Venga, vamos. Parece que vas en un poni, Bertín. Lea, hay que darle la alternativa. Claro, él te la ha dado a ti en la tele. Ahora tú... Sí, además, mira, se está llevando bien con el caballo mío. Sí. Tú confía en él, sabe perfectamente hacer su trabajo. No le metan mucho la cara a los caballos para ir a girar, ellos saben. Vamos allá. Vamos allá. Ya la va la alternativa. Desde a un ladero y al toro. Al toro ya. Eso, bien, 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 perfecto. Quítale la grupa con tu pierna derecha cuando yo llegue. La pierna derecha para atrás, ¿no? Eso, la pierna derecha atrás. Eso. Bien, bien. Ahí. Bien, mira el toro, mira el toro que está detrás tuya. Qué difícil es esto. Vámonos. Vámonos. Bien, bien. Sigue, bien, bien. Mira el toro, sigue, 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 sigue. El redondo. Mira, mira, mira cómo lo encara. Bien. Bien, bien. Bien. Martín, le llamo el toro, le lo ponemos ahí. Ya estoy yo tomando un algo que tengo en la garganta. Oye, pues lo he pasado fenomenal y además me he llevado una sorpresa muy agradable con la yegua mía, hombre, que tenía yo mucha ilusión porque me encanta ella, de morfología y de todo. Sí. Y si encima puede servir esto, pues mira, una ilusión enorme. Está terminatoreando. Sí, está muy bien. Está muy bien, los dos caballos van a gustar muy bien. Veniros a casa y te enseño aquello, ¿no? Claro. Cuando queráis, venís para casa y te enseño yo todas las yeguadas y las yeguas, potros, los sementales y todo, hombre, que te va a gustar, es muy bonito. Y además tienes una particularidad, tú seleccionas de una manera distinta, tío. Tú no eres de los de puro de... ¿Te gusta? No, 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 no. Yo tengo otra selección hecha, hombre, morfológicamente procuro que sean espectaculares, que ya los vas a ver, pero luego quiero que tengan unas determinadas características que te las voy a enseñar allí también. Ah, perfecto, pues entonces seguimos. Pues nada. Seguimos. Vamos a conocer a una persona muy especial. Flor Espina ha dedicado toda su vida al caballo. Ha tenido todas las dificultades del mundo para conseguir su sueño. Y vamos a encontrar un auténtico testimonio de vida. El mundo del caballo ha sido tu vida, pero has tenido que saltar por encima de muchos obstáculos durísimos de la vida, ¿no? Sí, porque con 21 años perdí una pierna en un accidente de tráfico y yo anteriormente ya montaba a caballo y bueno, decidí que a pesar de la adversidad iba a seguir haciendo lo que me gustaba, que era montar a caballo. Así que aquí estoy, luchando por ello. ¿En algún momento pensaste que se había acabado esa afición tuya? No, porque además yo empecé, me volví a montar un caballo sin prótesis porque tuve muchas complicaciones en lo que me queda de pierna y entonces, bueno, pues no pudieron adaptarme a una prótesis hasta casi un año después y yo empecé a montar en cuanto salí del hospital, vamos, tres meses después. Dije que iba a montar sin pierna, así hacía falta. Pero las piernas son las órdenes de un caballo domado. Sí, efectivamente. De competición, ¿no? Pero también en ese momento lo sustituí, bueno, bueno, con otras cosas, la tocaba con una fusta, no montaba esa yegua, pero vamos, que los caballos son muy empáticos y se adaptan muy bien. Por ejemplo, Báltica, bueno, llevo dos meses con ella, es una yegua que, bueno, anteriormente lo ha montado una persona sin ningún tipo de discapacidad y ella, pues al principio le costaba un poquito entender las órdenes de mis piernas, pero, porque evidentemente tengo menos fuerza en la pierna izquierda, pero se ha adaptado muy bien y fantástico, vamos. Y tienes unos objetivos, ¿no? Unas ilusiones, unas metas cercanas. Sí, bueno, la meta yo creo de cualquier deportista es una olimpiada, en este caso, bueno, pues estoy intentando luchar para ir a Tokio, que Suiza ha ganado una plaza en individual. Pues tú eres Suiza, pero ya estás cerca de ser española. Claro, yo tengo un papá sevillano, entonces, bueno, soy mitad Suiza, mitad española, pero en ese caso, ahora mismo, a nivel internacional estoy compitiendo para Suiza. ¿Puedes vivir sin el caballo? No, no, desde luego que no. La verdad que paso mucho tiempo, ¿no?, con los caballos y ahora aquí, y bueno, esa finca es una maravilla. ¿Qué te ha enseñado el caballo para tu vida? Pues me ha enseñado a ser constante y que las cosas no vienen a la primera y que hay que luchar y que si tú quieres conseguir llegar lejos, pues hay que esforzarse, hay que esforzarse mucho. Y ahora llega el momento vuestro, llega el momento de los vídeos caseros. Ya sabéis, tenéis que enviarlo a este teléfono, pero siempre como la tele, en horizontal, y a partir de ahí, ¡todos a divertirnos! Hoy, todo caballo se ha venido hasta la Hacienda San Felipe. Aquí, en la campiña andaluza, se cría el cartujano. La yeguada carrión se especializa en los mejores genes históricos. Y vamos a disfrutar de una experiencia inolvidable. Luis, ¿qué tal? Mantenemos la distancia en el buen sentido en estos tiempos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí. En esta maravilla, es una cosa impresionante, Luis. A principios del siglo XX fue de Pablo Romero, efectivamente, de Felipe Pablo Romero, que fue el que le dio precisamente el nombre a la Hacienda, Hacienda de San Felipe. Hace más de 25 años, venimos creando el caballo de pura estirpe cartujana, que como todos sabemos, tiene más de cuatro siglos de pureza. Cualquiera de nuestros amigos de todo caballo, en cuanto vea tu caballo, lo relaciona con un cartujano. Evidentemente no se ven unas facetas en una imagen como puede ser la docilidad, la nobleza, incluso la inteligencia, evidentemente. Pero sí se ve la morfología. La morfología es un rasgo muy característico dentro del cartujano porque es un caballo barroco. Es el caballo que todos pensamos cuando vemos una pintura histórica. Y ese es el caballo realmente que vamos buscando y que, como ya digo, se ha preservado a lo largo de cuatro siglos, desde que empezaron a criarlo los monjes cartujanos. Y además también tienes una especialización en el carruaje. Nosotros nos centramos en exhibiciones de enganches de época. Llámese la exhibición de enganches de la Real Maestranza de Sevilla, que hemos acudido desde casi los principios de su edición y en rondas. Pues yo quiero conocer ya tu yeguada. Quiero conocerla ya. Así que vamos. Venga. ¿Podemos descubrir que es un caballo de la yeguada Carrión solo viendo el caballo? Y por supuesto su tierra, a lo mejor, ¿no? Yo eso es lo que he estado buscando durante estos años. Aquí tenemos una prueba de ello. Lo que destacamos a base, por supuesto, de la nobleza, que ya digo, que son perros mastines, es la morfología tan homogénea que tienen, ¿no? Son caballos muy barrocos. Nosotros no buscamos las caras acarneradas, sino los frontonasales rectos. Pero con cara muy expresiva, descargado de garganta, cuello garganta, después con buenas espaldas. Las espaldas sean fuertes, los dorsos que no estén excesivamente ensillados, pero a su vez... Encillado es como si hiciera así una curva, ¿no? Efectivamente. Fíjate qué nobleza que yo estoy ahí en la culata tan fresco. Sí, sí. ¿Y la inserción de la cola? Tiene que ser algo baja, que no sea una inserción alta, que es más típica del caballo árabe. Las grupas anchas y que sean fuertes, que tenga buenos aplomos. ¿Este es vuestro hierro? Este es el hierro, que es la Y y la C, que simula una herradura. Ah, bien, bien. Esto es tordovinoso. Tordovinoso, por este colorcito más oscuro. Sí, pero vamos, tiene los tres pelos, en definitiva. Tiene también el negro, el rojo y el blanco. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora nos vamos a ir con los potritos, los pequeñines, a ver cómo es la nueva camada. Venga, venidos con nosotros. Las nuevas generaciones, ¿qué edad tienen estos chiquititos? Son de estete, en torno a seis, siete meses, aproximadamente. ¡Vamos, familia! ¡Vámonos! ¡Venga, esa familia! ¡Vámonos, esa familia! ¡Venga, estos potrillos! ¡Vámonos! Y nada, aquí están tus aditos ya, peladitos y errados. Y con el hierro a nitrógeno, que se acaban de errar. Hierro a nitrógeno, o sea, que se marca por frío y sale el pelo blanco. Y poquito a poco van tirando el pelito y se le va marcando en blanco. Están como muy hermanados, ¿no, Luis? Ten en cuenta que se crían juntos. Y dime una cosa, ¿ya les ves características de mayor? Por la morfología que ellos tienen a esta edad, ¿les adivinas algo del futuro? Lo que yo destaco de esta camada, por ejemplo, son los cuellos. Pues en el cartujano el cuello es clave, ¿no? Es clave, porque siempre se ha tendido a tener cuellos demasiado anchos, con excesivos gatos. En esta casa vamos buscando que los cuellos sean estilizados, que los estiren. Esta cama precisamente se destaca por sus cuellos con poco volumen, delgado, fino y con buenas inserciones. Venga, vamos a moverlo y vosotros observar cómo se mueven los potrillos. Tienen 6-7 meses. A ver si observáis cosas singulares. Vamos a ver los carros, ¿no? Venga, vamos a ver los coches. Venga, vámonos. Venga. Luis, todavía estoy impresionado con la morfología de los caballos, ¿eh? Impresionado. Qué cosa más bonita, ¿eh? Te lo agradezco mucho. No, es que de verdad. Trabajo puesto. Qué cosa más bonita. ¿Pero esto ya es otro mundo? Sí, bueno, directamente relacionado, porque al final tienes que tener tracción animal para poderlo tirar de los coches. Y mira, este es un coche, una carretela, que se utilizaba normalmente, tened en cuenta que en 1905 estos coches fueron sustituidos por el coche a motor. Con lo cual, todos estos datan de finales del siglo XIX. Restaurados, por supuesto, pero el XIX. Y esta es una carretela. La utilizaban en la realeza. Esto es un Landau. Sí. Lo que ahora mismo está cerrado, normalmente en las exhibiciones, se apertura, se hace bueno. Y bueno, cuando aprietan las inclemencias del tiempo, pues se cierra. Tiene la posibilidad de ir cerrado. Pero están en uso todos, ¿no? Están todos en uso. Todos en uso, todos están ahora mismo restaurados para ponerle dos caballos y tirar para donde. ¿Esto es una araña? Esto es una araña americana, sí. Esto recuerda mucho a las películas. A las películas americanas. Cuando iba al médico. Esto es un coche, un pequeño... ¿Eso para los ponis? Para eso o para un pacto alemán, no sé. Un pacto alemán. Oye, este no lo hemos visto. ¿Este quién es? Ah, bueno, esto es un Grand Prix. Se utilizaba para las cacerías, antiguamente. Ahí llevaban el perro. Normalmente era un Spaniel o un coque. Los constructores y las fechas normalmente están en las candilejas. Bueno, estás tocando... Ahí es donde va. Ahí es donde va la trompeta. No es que sea la trompeta. Ah, que ahí va la trompeta. Esa es la funda, la trompeta. Ya, ya. Si suena ya me voy de aquí. Vamos a descubrir la pasión de Bertín Gosborne por el caballo. Es un criador desde hace 30 años y es su verdadero amor. Los caballos y el campo tenemos la oportunidad de conocer algo absolutamente inédito hasta ahora. ¿Qué pasa, Bertín? Oye, encantado que hayas venido. ¡Jolínia! Mira qué gracioso. Se hizo en 1761. ¡Ah, se hizo! Claro, esto está en castellano antiguo, así se escribía. Bueno, esto lleva aquí desde el 1761. Eso lleva aquí toda la vida. ¡Qué joya, ¿no, Bertín? Pues mira, yo llevo aquí ya 30 años y aquí es donde estoy yo contento con todos mis niños. Los de cuatro patas, los de dos también. Tengo una ganadería un poco curiosa. Sí. Porque yo toda la vida, a mí me gustaban los caballos, no los que tiene todo el mundo, sino los de pelos raros. El único que tenía caballos albinos, caballos apalusas aquí, ¿no? Y he seguido haciéndolo y ahora te voy a enseñar la que he organizado. Tú sabes que el ganadero trata de transmitir en los genes que selecciona su propio concepto de la vida. Bueno, mira, yo lo que sí creo que he conseguido es que... Yo me acuerdo cuando chico, había unos cómics, que yo no me acuerdo ahora mismo cuáles eran, la verdad. Y me acuerdo que salía un caballo perla. Y yo estaba obsesionado con los caballos perla. Y empecé con eso, cuando tenía yo 22, 23 años, pues ya me compré los primeros. Y entonces intentaba y no había manera. Tú, no me salía un perla ni a tiros. Hasta que Pepe Samparejo, ilustre, catedrático de la Universidad de Córdoba, de veterinaria, y amigo, sobre todo muy amigo, me dijo, hombre Bertín, tú tienes que tener un buen caballo albino. Con un caballo albino y yeguas a las zanas, vas a tener caballos perlas. Y así empecé. O sea que tú toda la vida has sido ganadero. Claro, igual que mi padre, que mi abuelo, o sea, esto yo lo... Había nacido, yo me he criado entre toros y caballos, de toda mi vida, toda mi familia. Y esto es una cosa, pues tú sabes, cuando eres chico, y te mueres por salir corriendo del colegio para irte al campo a subirte en un caballo, pues eso se te queda aquí siempre. Totalmente. Mis hijas montan todas muy bien, mi hijo Carlos también. Quique es el que más le gusta y es el pobrecito que puede montar menos, porque es el que más le gusta. A Quique, Quique le dice, caballo y se vuelve loco. ¡Qué bueno! Sí, sí, monta pelo. Y tú que eres tu padre más loco. Bueno, imagínate, o sea, yo con la baba caída... Te voy a enseñar los tres sementales que yo tengo. Bien. Y te voy a explicar el porqué de cada uno. Son caballos bastante especiales que los vas a ver. Vale. ¡Buah! Mira. ¡Qué bellezón! Madre mía. Venga, Santi. Es un caballo que todavía tiene que hacer un poco. No es de los más grandes que tengo, pero las yeguas las vas a ver son inmensas, con lo cual... Y es lusitano. Este es lusitano y con angloárabe. ¡Buah! El caballo es un... bueno, bueno, no, lo siguiente. Y entonces, este me está dando ya... perlas. Este es un cuarto de milla, puro americano. Puro. Traído de Estados Unidos. Este se llama Capital Game, ¿no? Que ves la fortaleza que tienen estos caballos. Trenendo. Tú le das la vuelta. ¿Ves las patas que tiene este bicho? Precioso. Los caballos hay que mirarlos de atrás adelante. A ti te puede gustar mucho el cuello y la cara de un caballo, pero tú tienes que mirarlo por detrás. Porque son los motores. Ahí es donde está la fuerza del caballo. Este, como padre, transmite fenomenal. El carácter del cuarto de milla es un caballo súper tranquilo. Que marca los caracteres de condición. Absolutamente. Aparte del pelo que tiene, cuando lo encontré, pues dije, bueno, este es mi caballo. Claro. ¿Qué es el primer cuarto de milla que enseñamos en todo caballo puro? Ah, qué curioso, no sabía. El primero, este, que es una estrella. Es una estrella. Pues se supone que el cuarto de milla se llama así porque es el caballo más rápido del mundo en un cuarto de milla. Son caballos de una potencia bestial. El primer arreón, los primeros 400 metros, que es un cuarto de milla. ¿Y le gana a los caballos de carrera? ¿Y le gana a los caballos de carrera? ¿O pura sangre? Por eso, por eso se llama así. Madre mía, este hijo de... Este es hijo suyo y tiene dos años y cuatro meses. ¡Qué barbaridad! Fíjate que bicharraco. Madre mía, este es perfecto de cuello. Mira qué belleza, pero fíjate que pechos tiene, de atrás también, claro. El pelo ha salido igual que el padre y de chugas de atrás, mira, Santi, dale así un poquito de vuelta a lo que salía por detrás. Es una joya. Es que a mí me impresionan las culatas buenas. Claro. Me encantan. Potencia. O sea, yo, por ejemplo, a mí lo que me pone y me divierte todos los días es decir, venga, vamos a subirnos, vamos a darnos un paseo de un par de horitas. Tú no puedes estar dos horas peleándote con un caballo. Santi lo pasa fatal, porque aquí no veas. Aquí ha habido de todo subiéndose a caballo. Claro, si no tenemos caballos que son mansos, aquí puede haber tragedia o no. Aquí un poquito de todo. Sí, ¿no? Tenemos varias anécdotas. Sí. Con Mario Bacrizo, que se montó en la yegua palusa, se montó por un lado, cayó por el otro. Ah, sí. Según iba entrando, salía por el otro lado, ¿no? Sí, un ímpetu cogió, ¡pum! Y con Paco Areva lo hubo otra, con un pony, ¿se acuerda usted grabando un programa? Ah, es verdad, con el pony aquí al fin. Se arrancó el pony a botar aquí. Y Paco, Arevalo, encima del pony, y el pony pegó allí tres lanzas. No me digas. Pasó de todo, la verdad es que ha pasado de todo, pero gracias a Dios todo bien. Todo salió con bien. Bueno, pues ahora te voy a enseñar ya el último, que es el otro semental que tengo, apalusa. Yo, el apalusa, es los últimos pelos que he añadido a mi ganadería porque me divertía. ¿Usted qué tiene, Johnny? ¿Tres para cuatro? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro años? Cuatro años. Es de padre cuarto de milla y madre, madre angloárabe me han dicho. Angloárabe. Ey, bueno, ya sé yo que tú eres un poquito más delicado. No pasa nada. Bueno, hola, hola, hola. Toda esta zona de aquí, Bertín, tiene ahí la mezcla. Sí, la nuca, eso lo tiene, es más de cruzado. Es el caballo más bonito, eh. Te quiero enseñar los dos caballos que he presentado este año en el Campeonato de España de Doma Vaquera. Este ha sido el que ha ganado el Campeonato de España de cinco años, en la Cartuja, en Jerez. Y esta yegua es una potra también y esta quedó tercera. Y era la primera vez que concursaban, eh. Bueno, ¿nos vamos a pegar un pasadito? Venga, sí. Vamos a ver las yeguas. Venga, vamos a ver las yeguas. Venga, vamos a ver las yeguas. Venga, vamos a ver las yeguas. Volvemos con la Yeguada Carrión. Ahora vamos a vivir con un viaje en el tiempo, la pasión por el caballo en el siglo XIX. ¿Cómo se hacían y por qué los caballos de espirpe cartujana que cría esta divisa, que cría esta yeguada, hacían su trabajo en aquel tiempo? ¿Y qué hacen ahora? Vamos a descubrirlo. Luis, entonces aquí lo que producís es la aceituna más que el aceite. Sí, sí, aquí lo que producimos nosotros es la aceituna de mesa y en concreto de la variedad de manzanillas. Ahora sí que nos vamos a meter en lo que es la producción propia de toda la cultura nuestra y de cómo se va fabricando una alimentación especial autóctona. Luis, ahí estoy viendo yo unos frutos magníficos y unas señoras que están trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? El día va bien, hoy va bien. Está el día bueno, hay sol, esperemos que no nos llueva. Ojalá que no. Ojalá que no. Ramón, esta es la variedad que yo te decía. La aceituna de mesa, manzanilla, ves el calibre que tiene. Esta es la que después se echan salmuera, se le va cambiando el agua y a medida que van cogiendo color se puede producir en ocho, nueve, diez días. Oye, ¿tenéis que elegir alguna determinada del árbol o todo el árbol del tirón? Si estamos en la aceituna de mesa cogemos la verde. La morada la dejamos para el molino, que se recogerá a partir de noviembre, diciembre. Entonces tenéis que darle otro tiento, ¿no? Claro que sí. Las señoras que lo están recogiendo, lo están recogiendo por el sistema ordeño. Cogen una rama, tiran de ella y se lo llevan a un cesto, que se le llama macaco. Bueno, buen trabajo. Adiós. Con Dios. Con Dios. Adiós. Las vacas las ve, eso hay que trabajarlas, hay que ampararlas, hay que llevarlas para allá, para el pesebre. Pues venga, vamos al cortijo y vamos a seguir trabajando, ¿no queda otra? Venga, cogemos un par de caballos y nos venimos. Bien. Como ya ves, eres ganado, ¿no? Vale, sí. Espérate un momentito. Vente, tira, tira, ven. Hola. Bueno, hola. Bueno. Vamos al lío, ¿no? Vámonos. Vámonos. Uy. Dime, don Ramón. Estas vacas son distintas, ¿eh? Estas son de raza berrenda. Berrenda en negro, porque las hay en colorada y en negro, estas son las negras. Los becerros se llevan desde Estetán y al año, año y medio, cuando cogen ciertos kilos, pues se venden para carne, pero tienen poco rendimiento cárnico. Son razas autóctonas de Andalucía y con una subvención porque están en peligro de extinción. De hecho, hace un par de años había ascensado unas 500. Qué barbaridad. Me refiero a berrenda en negro, ¿eh? Colorada, jaima. Paenas ancestrales de campo. Desde el siglo XVIII se vienen criando las reses para la lidia, por supuesto, y también las reses de este tipo, que lo que hacen es ampararlas y transportarlas por los caminos. Por los caminos reales, ellas amparan a las reses bravas y las trasladan de una ciudad a otra para la lidia. Así que estamos viviendo nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra historia del campo andaluz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lucía, esto es una reminiscencia de siglos, con las vacas berrendas en negro que están en extinción y que tenemos que cuidar como un patrimonio y como un tesoro. Ese origen de Pablo Romero que casi envisten, ahora se cuidan aquí, en estos tiempos. Vamos a ver qué me enseñas tú por aquí. Uno, lo que yo estoy viendo ahí. Uy, uy, lo que estoy viendo ahí, Bertín. A mí este hierro me suena mucho miedo, taurino. Claro, claro. Es que esto, verá, hay mucha gente que piensa que son mis iniciales, que efectivamente lo son. porque yo me llamo Norberto Ortiz Osborne, pero no es así. Esto es el hierro de mi madre, que era Nane Osborne. Esto es un hierro de los años 50, 60. Pero este es el hierro de una ganadería muy famosa, que es Dolores Aguirre. Claro, porque Dolores Aguirre le compró a mi madre los toros. Y Dolores Aguirre siguió errando toda la vida, sigue errando hoy en día con el hierro de mi madre. Yo no sabía eso. Y entonces me acuerdo que una vez en un programa de televisión vi una corrida de toros de Dolores Aguirre y veo el hierro de mi madre en un toro. Y digo, ¿cómo crees? ¿Pero qué hace el hierro mío? Claro. De los caballos, ¿qué hace ahí? Entonces yo la llamo y digo, oye Dolores, que quiero hablar contigo. Y le digo, Dolores, he visto que tienes los toros, los hierras con el hierro de mi madre todavía. Y dice, claro hijo, es que yo le compré a tu madre la ganadería y yo le he seguido poniendo el hierro. Y yo le digo, pero lo tengo registrado yo. Y dice, ah, pero no me irás a hacer eso, ¿no? Digo, no, no, yo no quiero que tengamos ningún problema. Entonces yo solo te voy a pedir una cosa. Yo hierro los caballos y tú hierras los toros. Y por eso tienes el hierro de tu madre. Claro, mis caballos tienen el hierro de mi madre de toda la vida. Mira, aquí tengo las hembras. Sí. Tengo desde una yegua de dos años, que es una preciosidad, una yegua negra. Luego tengo de un año varias y luego dos chicos que acabo de destetar. Son todo hembras, menos el machito chiquitito. Sí. Que se lo acabo de destetar y lo he metido aquí un poco para que no se quedara solo con los grandes, que me da miedo que lo vayan a pegar una patada, los grandes. Ajá. Para que se desarrollen. Yo los tengo con las madres bastante tiempo. Siempre, antes de seis meses no los desteto. Por experiencia, yo creo que cuanto más tiempo estén con la madre, aunque mamen ya poco, ya comen, con seis meses comen ya, pero siguen mamando algo, eso es bueno, se desarrollan mejor. El objetivo de tu yeguada, ¿cuál es? Yo estoy ahora metido en la doma vaquera y en la doma clásica tengo un caballo que es subcampeón de Andalucía. A mí me gustan los caballos para los paseos, las excursiones, para eso son para los que tengo los caballos esos. Domaísimos y mansísimos todos. En realidad yo no he hecho esto nunca como algo comercial, porque esto en realidad no es comercial. Eso es lo único que yo me gasto en dinero, si yo no me gasto dinero en otra cosa. Lo de eso es mi familia y mis caballos, nada más. Claro. Bueno Bertín, vamos a trabajar. Voy a cambiar las yeguas de sitio, porque hoy hace bastante calor, que yo pensé que ya iba a aflojar, pero no. Entonces las vamos a subir a un cerrado que hay ahí arriba, que tengo bastantes árboles y pinos, tienen una sombra estupenda. A ver si se quieren ir, porque el papeo lo tienen aquí abajo. Entonces aquí tienen la carencia. Habrá que empujarlas. Qué grandes son las yeguas. Estas son espectaculares. Lo que pasa es que estamos subidos a caballo. Tú te pones de pie al lado de ellas y la más chica tiene unos 70. ¿Y tienen la sangre janoveriana? Casi todas tienen un toque de janoveriano alemán, sí. Tenemos sillas franceses, hay tres sangres, hay una centroeuropea, dos tráquenes y después las dos potras aquellas de aquel lado que tienen que usar de padre pura sangre. ¿La mezcla y el cóctel de sangre distinta que tú has hecho evita la consanguinidad? No, por supuesto. Yo sé cuáles son todos los potros y potras de sementar el fulanito y eso no lo vuelvo, no le vuelvo a echar yo nunca a ese caballo. Le cambio. Claro. Bueno, llega el momento de trasladar la yegua hasta la zona arbolada, para la sombra, que esa es la función. Bertín, ¿tú crees que lo conseguiremos? Venga, sí, hombre. Va, va. ¡Ve, ve, ve! Las yeguas han ido del cerrado. Están casi todas, se han saltado al otro cerrado y hay que volver a recogerla y traerla otra vez porque se nos han ido. Han buscado las defensas allí, la carencia que tienen allí cuando comen y a través de la carencia, el impulso es irse de aquí. ¿Verdad? Ya viene, ya viene para acá. Ahí la yegua, ahí la yegua. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora, cambia, cambia para allá. ¡Llegua! ¡Eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Hay que cortarla! ¡Quieren volverse otra vez! ¡Quieren volverse a la carencia! ¡Hay que cortarla aquí! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de día me casi en la maca! Bueno, que mil gracias por que hayas venido. Señores, esto ha sido un programa maravilloso, la verdad. Que ojalá todos fueran así. Yo lo he disfrutado mucho porque ya todos sabéis, y él también, que los caballos son mi vida. Y entonces esto lo he disfrutado como nadie. Y además os emplazo a todos a que vengáis. Cuando esta finca esté entera, verde, verde, y con un verde así de alto, que se vean casi enterrados hasta la barriga los caballos, venimos y hacemos otro. ¡Gracias, Bertín! Bueno, familia, se nos ha terminado por hoy todo caballo, pero llegarán nuevas aventuras a partir del próximo sábado a la una de la tarde. Es la hora de convocatoria de todos los que tenemos pasión por el caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!